¿Qué es el día de la solidaridad? En los ministerios públicos especialmente, el llamado es ese, el llamado es a donarse en su trabajo, el llamado es a no olvidar que la razón de ser de nuestra función y el por qué estamos acá es para servir a los demás. Yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar, lo que tenemos que recordar todos los días y no perder de vista nunca, digamos que yo creo que la llave de todas las puertas es la humildad. Donar el trabajo haciéndolo con humildad, con generosidad es lo que todos deberíamos hacer todos los días, es lo que a mí me gustaría ver en cada persona de nuestra región.